Se viene, se viene la pisada del día, señores. ¿Quién quiere ser pisado? Yo quiero la galleta. Así demuestro que soy Kiria. El que diga yo, ok, Josué Álvarez. Señor, qué suerte tienen algunos. Se va a llevar la pisada del día. Josué, se viene. Se viene por ser el primero en decir yo. Se viene. Prepárate. Respira profundo, respira hondo. Relájate, déjate llevar. Josué, grita internamente. Grita conmigo antes de que te pise. Así. Así grita conmigo para que te desahogues antes de la pisada. Porque duele. Te lo advierto, esto duele. Josué, ¿estás vivo aún? ¿No te he pisado y ya te moriste? Me consumí. Prepárate, se viene. Respira. Toma eso, Josué. Toma eso. ¿Te dolió? ¿Te dolió, amigo José? Toma eso, ¿eh? ¡Gracias!